Después de que intervino hasta la Casa Blanca, ya hay resultados al respecto. Hallaron vivos a dos de los cuatro secuestrados y cayó una persona por ataque a estos estadounidenses. Autoridades descartaron una agresión directa contra las cuatro personas tiroteadas y levantadas en Matamoros. Al parecer el cártel del Golfo los confundió, es lo que están señalando hasta este momento. De los cuatro estadounidenses que fueron atacados el viernes por un grupo armado en Matamoros, fueron localizados con vida. Irving Barrios, fiscal de Tamaulipas, dijo que las víctimas fueron rescatadas la madrugada de ayer en un operativo realizado en el rancho El Tecolote, el oriente de la ciudad. Fue detenido José N., quien los vigilaba. La atavía Washington McGee, de 32 años de edad, salió ilesa del ataque. Su amigo Eric Williams tenía un disparo en la pierna. Tras el rescate, la Cruz Roja les brindó atención y fueron llevados al Puente Internacional de los Tomantes para ser entregados a las autoridades de los Estados Unidos. Cheryl Woodrard, de 33 años de edad, y Sindel Brown, de 28, murieron. Eran amigos de Washington, a quien acompañaban manejando una camioneta desde Carolina del Sur para que se hiciera una cirugía estética en Matamoros. Según el fiscal, la confusión es la principal línea de investigación, ya que al parecer el ataque no fue directo. Agregó que los hechos ocurrieron en una zona dominada por el cártel del Golfo. Así que, pues ahí está la información, amigo el auditorio, y lo que está diciendo todo el mundo en redes sociales, y con toda la razón del mundo, ¿cuántos mexicanos habrán desaparecido precisamente en ese sector? Y no se sabe absolutamente nada de ellos. Las carpetas de investigación están llenas de telaraña, ni siquiera las han abierto para poder emprender una investigación real, una investigación concreta. Ah, pero como aquí, el gobierno de los Estados Unidos, a través de la Casa Blanca y del propio presidente de esa nación, empezaron a impulsar una investigación, empezaron a presionar, ahora sí hubo resultados. Pero dicen, pudieran venir de otras nacionalidades, pudieran venir incluso acá de México, ahí desaparece gente muy, muy de seguido, según lo que comentan los lugareños, lo que se dicen por allá en los medios de comunicación, y no se investiga nada, solamente en esta ocasión, por ser una orden, no fue como que una invitación, ya fue como que una orden de parte de la Casa Blanca. Fue muy atacado nuestro presidente, porque dijo que, no justificaba obviamente los hechos, pero que, ¿cuántos mexicanos no han matado en Estados Unidos? Pero pues aquí ya sabemos que esto no se andan con medias tintas. Claro.